A mi chica que está muy hermosa, yo le quiero regalar un mar de rosas. Ay chica, no vayas lejos, que me duele el corazón un triste sollozo. Unos cuantos días más de ausencia, dime niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Ay chica, ven a mis brazos, que te quiero regalar un millón de besos. Ay chica, serás mi esposa, yo te llevo hasta el altar si tú me amas. Unos cuantos días más de ausencia, dime niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Unos cuantos días más de ausencia, dime niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Unos cuantos días más de ausencia, dime niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más de ausencia, dime niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Unos cuantos días más de ausencia, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más de ausencia, ¿qué haré yo sin ti? Amici, cari cittadini, benvenuti nell'epoca della prosperità per tutti gli abitanti di Tropico. E grazie alla vostra fiducia che è stato possibile, la vostra fiducia in me, il presidente. Il vostro presidente ascolta il grido degli ammalati. Dite che non ci sono abbastanza dottori per identificare tutte le malattie. Ma presto tutti sapranno i nomi delle malattie che hanno contratto. Dio non dimentica le nostre splendide spiagge. I nostri amici spirituali lo garantiscono e per questo gli dobbiamo un favore in questa vita e nella prossima. Così come lo diamo i nostri amici, condanniamo i nostri nemici. La se vuole ricreare il mondo, dovranno passare sul mio quasi cadavere. Parliamo della salute della nazione. Più dottori ho sentito dire. Ma non è sufficiente. Ci servono dottori migliori, che lavorano di più e guadagnano di meno. Le mie promesse sono fatte in modo umile, perché sono di Tropico. Ricordate, un voto per il presidente è un voto per me. Ricordate, 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 un voto per me. ¡Gracias! ¡Gracias! Presidente... ...ma tu vuoi... ...me included... ...no. Sh meteori esparence... ...en modo siquiera ¡Wowильно! El ajeitar... Esparence enala�ledata... ¡En donde se pueden encajarnos... ...yской oír Area ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vittoria schiacciante alle elezioni, presidente! ¡In sesso metaforico! ¡Non c'è stata alcuna decimazione e della forza a lavoro! ¡Suscríbete al canal! ¡Ma oggi più che mai i cittadini si aspettano che tutte le promesse vengano rispettate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!